Vamos ahora con Daniel Bisoño, que resulta que el buen Bisoño, este, oye, traicionado por todo mundo, ¿qué momento tan difícil vive Daniel Bisoño? Porque, bueno, su salud está comprometida, ¿no? Ha pasado meses yendo, viniendo, este, en terapia intensiva, luego sale, luego vuelve a terapia intensiva. O sea, ha estado rudo. Dos mil veintitrés, salud para Daniel ha sido muy difícil, ¿no? Sí. Yo creo que lleva como cuatro años difícil, ¿eh? Yo creo que desde que le ventilaron la vida íntima, él se vio que se descolocó. Cuando empezaron a ventilar sus conversaciones privadas con otros hombres y todo, ahí empezó. Luego se peleaba, se peleó, y te acuerdas que casi lo corren de Azteca, que lo quería en su cabeza. Sí. Y lo suspendieron por como dos meses, me acuerdo, que fue todo diciembre y casi todo enero. Regresó en el aniversario, fueron casi dos meses de suspensión. O sea, y luego, ah, y luego se divorció. Bueno, yo creo que todo empezó en el divorcio. Y que ahí lo traicionó también la vigorra, ¿no? La vigorra fue, pues, la que supuestamente ventila toda la información de la casa de Daniel, del matrimonio de Daniel. Y como que ahí fueron, fue una tras otra y no ha parado, no ha parado, no ha parado. Pero yo pienso, puede pasarte todo. Pero ya cuando es la salud, ahí, pues, es más difícil. Porque ahí sí ya estás en riesgo, ya, ¿no? O sea, lo demás, pues, lo solucionas de una u otra manera, ¿no? O lo evades, o lo solucionas, o quién sabe. Pero algo haces. Pero aquí es lo difícil. Total, que luego anduvo con un chavo, que era Tutocayo, ¿no? Sí. Y ese chavo, ¿te acuerdas que estuvo publicando en redes sociales también como burlas? ¿No? Y como un poco diciendo, voy a hablar, voy a hablar. Y bueno. Y ahora andaba con un extranjero, con también un chavito que se llama, se llama Julio. Y pues resulta que el tal Julio, él, en chisme no like dicen que él no es la fuente, que él nunca ha sido fuente de ellos, que no lo conocían. ¿Ok? Pero da la casualidad de que el día que Daniel cree que él es la fuente de chisme no like y lo corre de su casa, casualmente, rápidamente, habla con chisme no like. O sea, inmediatamente él platica con chisme no like. O sea, yo digo, entonces sí lo conocen. Yo pienso que sí, porque un contacto no se hace tan rápido. Y entonces lo entrevistan y habla, se está riendo, pero acepta algunas cosas. Pero yo pienso que es una amenaza. Más que nada es como mostrándole a Daniel otra vez. Voy a hablar, voy a hablar y voy a decir cosas, ¿no? La única manera que creo yo, Daniel puede empezar a terminar con estas como amenazas que le avientan sus ex, pues es que lo cuente, que lo revele. Ahí les va a tumbar el evento, que él por fin, así como lo entrevistó Patty, o lo entreviste la misma Patty o alguien más y diga, ¿sabes qué, Patty? Pues viví en el clóset por esto, esto y esto, y ya anduve con ajá, 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 y ahí están. Y ya, ahí se, ya dejan las extorsiones a un lado. Y lo dejan en paz. Y es la única manera. Sí, porque ya no se convierte en nota. Exacto, les va a matar la nota. Mientras Daniel se muestre un poco enojado y resentido porque esté pasando esto, ellos creen que lo tienen de la mano, ¿no? Que lo tienen agarrado. Y yo creo que la mejor manera será que Daniel realmente se sincere y que diga lo que tenga que decir. Acaba yo de escuchar. Yo creo que lo primero que es lo que se tiene que ocupar y en lo que se está ocupando seguramente, pues es en su salud, ¿no? Y yo creo que no se quiere contaminar con todo este tipo de notas. Acabo yo de escuchar al integrante de Mercurio, que hace tiempo también le ventilaron unos audios, ¿te acuerdas? Sí. Héctor, ¿no? Se llama. TV Notas. Sí, y dijo que vivió el peor momento. Y la recomendación y lo que le cambió la vida, ¿sabes qué fue? Hablar. La exmujer, su exmujer le dijo, habla, dilo todo. ¿Y lo dijo? No recuerdo. Parece que sí. Yo, la verdad es que no le seguí el rastro tanto a la nota, pero él dice, ahí se liberó. Dijo, habla, ¿qué prefieres? Que la gente vaya diciéndolo cuando vas caminando por la calle o tú mismo caminar por la calle con una seguridad. Con la cabeza en alto. Le dijo, habla tú. Eso es lo que yo le diría a Daniel. Entiendo su estado de salud y lo que quieras, pero quítate estas cucarachas de encima y estas amenazas de todo mundo hablando. Creo que el público lo va a agradecer porque siempre, cuando alguien es honesto, haya sido como haya sido su vida, que además uno no tiene por qué decir si tomó malas o buenas decisiones. Son decisiones y punto. Si él llega y lo aborda y lo dice, se acabó la extorsión. Desde mi punto de vista, y lo digo abiertamente, a mí me parece que estas amenazas constantes de Jesús, de Julio, que es el nuevo, y de Chisme No Like, se llama extorsión aquí en China. Lo han estado extorsionando públicamente. Habla. Y ya. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la comunidad? Dice, tiene razón, Alexito, dice Narda Cuyun. No entiendo por qué tanto lío. Dice Sole, una persona es homosexual, es vida, no tiene que andar explicando nada. Pues es lo que todo es. Fíjate que sí, Sole, pero ocurre esto, te voy a decir. Y esta parte también la entiendo y la he platicado aquí. Al final es una persona que se ha dedicado toda su vida, veintitantos años, a exponer a los demás. O sea, él se ha encargado justamente de señalarlos y exponerlos. Entonces, por eso es que ahora, pues la gente le exige lo mismo. ¿No? Eso es. Ahí está. Y, oye, vámonos entonces a la siguiente transmisión. Cierra antes la encuesta, mientras yo aquí acomodo algo. Y la encuesta dice, decía y dirá. ¿Dónde está la encuesta? Ya me instigas. ¿Por qué me pones en tus predicamentos? ¿Qué te pasa, muchachos? A ver, creo que ya la cerré y ni cuéntame. Jesús. Sí, creo que la cerré. Bueno, ya está cerrada, pero. Querían o no de regreso a la Queen. 51 sí, 49 no, que se quedara en Televisa. Ok, vamos a ir a la siguiente transmisión. Tenemos una gran exclusiva, una gran bomba, que va a ser para esta segunda transmisión, que tiene que ver con Juan Osorio. Y ahí hay una cosa que va a dar mucho de qué hablar. A ver, a todos los que luego nos retoman, que les agradecemos de corazón, Radio Fórmula, los diarios digitales, que los de verdad les amamos. Gracias por retomarnos. Gracias a todos los, a los editores que nos ven, ¿no? Sí. Pongan mucha atención en la segunda hora, porque hay un no, 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 que vamos a dar. Entonces, ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Qué es lo que nos va a dar?